Productos de higiene y alimentos introducidos al país de forma ilegal ponen en riesgo la vida de los consumidores. Casi 62 mil pastas de dientes, 15 mil 600 desodorantes en barra, 28 mil 800 sobres desazonadores, así como 14 mil 544 sopas de pollo con fideos y 25 mil 920 unidades de caramelos para la tos, es lo que se encontraba dentro del último decomiso realizado por la policía de fronteras frente al residencial Valle Verde en la Cruz de Guanacaste. Todos estos productos ingresaron de forma ilegal desde Nicaragua y soman un total de 130 millones de colones en contrabando, siendo el cargamento de mayor valor incautado desde que este cuerpo de seguridad se encuentra en la frontera norte. Esta mercadería comprende también que son productos de higiene personal y de consumo humano, como son pastas de dientes, cremas, consomé y otros artículos que en la venta del libro acá en Costa Rica es muy alta. Estos artículos que iban escondidos en un camión conducido por un ciudadano de nacionalidad nicaragüense de apellido Arias, no solo crean un perjuicio económico al país, sino que también ponen en riesgo a la salud pública, ya que son muchas veces vendidos en zonas rurales a precios muy bajos sin tener los permisos necesarios. Tradicionalmente, de mercadería ilegal provenía de Panamá, pero ahora está viniendo del lado de Nicaragua y las autoridades fronterizas están haciendo un buen trabajo en cuanto al control de ingresos de esas mercaderías, pero sí falta más acción en cuanto a tener blindada la frontera para que no se esté dando ese hecho. La mayor parte de estos productos son destruidos por las autoridades para evitar que lleguen a manos de los consumidores. Otros son donados a instituciones sin que sean un riesgo para la población. Por lo cual se coordina con la Policía de Control Fiscal y se logra determinar que efectivamente lleva bastante mercadería en contrabando, una de las cuales que ha sido la de mayor cantidad o plusvalía que se haya podido determinar como contrabando en la zona norte desde que la Policía de Fronteras ha estado en la parte de seguridad y resguardo de las fronteras. Es muy importante mencionar también que estos productos de contrabando no vienen con el registro sanitario perteneciente a Costa Rica, por lo cual es un riesgo para la salud pública. ¿Pero cómo se cuidan los ciudadanos de no adquirir estos peligrosos artículos? Sí, uno aprovecha por los precios, pero nunca sabe uno cómo están. Sí, sí, la gente compra eso porque está según barato, ¿verdad? Pero las cosas están feas ahí, ¿verdad? Como le dijera, que tal vez están algunos productos vencidos o qué sé yo, que vienen de mala calidad o contrabando. Pueden venir contaminados o depende de ciertas circunstancias que hayan pasado. No, es mejor irlos a comprar una sucursal que de verdad uno conozca, que comprarlos en la calle. Sí, en un lugar más seguro. Sí. Las autoridades recomiendan evitar comprar productos de dudosa procedencia y sin que tengan los permisos de salud necesarios. Le informó Álvaro Valverde Loaizano. Le informó Álvaro Valverde Loaizano.